Y Moff, allí está Juan, ante la atenta mirada de su papá José Luis. Escapa Juan Martín Hernández, Hernández que va, no podía, Pollard, Hernández que sigue. El tacle arriba de Berger, hay ventaja de penal. Y Moff, domina a la Argentina que juega con ventaja. A ver si puede prosperar este ataque, sobra gente por este lado de la fuente que quiere escapar. De Jacker que tacleaba, Kubeli, Bosch, Kremi. Otra vez Kubeli, Matera, el tacle de Duplessis, el que pasaba por allí era Petty. Bien hecho. Ya tiene Kubeli, pasa por allí Kubeli, esto es trade de Moff, trade de Moff, trade, 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 trade de la Argentina. Acá está el tacle alto que ya había ventaja, ¿no? Por eso había ventaja. Y sabes que me gustó, antes de esto, una jugada bien frontal de Matera, que fue a pedir bien cerquita, elementos afuera. Esto, mirá, esta es una fortaleza del ex hombre de Belgrano, jugar cerca. Francisco, su hermano, juega muy parecido en Belgrano. Bueno, gran trade del equipo argentino. De este primer tiempo, los Pumas ganan 14 a 6 en Derban, en el primer partido de la Argentina contra Sudáfrica en esta ciudad. La pone en juego Kubeli, la Argentina que va para adelante con el Scrum. Seguí ahí, seguí ahí. La tiene Senatore en sus pies, Argentina quiere forzar o la infracción, no atacar por este lado. Senatore para Kubeli, Kubeli que iba al paseo. Trade, 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 trade de Juan y Moff. Tercer trade para la Argentina, segundo de Moff en el partido, Argentina 19, Sudáfrica 6, sí, Argentina 19, Sudáfrica 6, trade de Moff. Gran Scrum y gran trade por el lado ciego. Lo decíamos antes Raúl, ¿qué dijimos? Primero un empuje del Scrum, primero que se comprometan los favor de ellos, que estén pensando en la formación y después va a haber espacio por afuera. Fue lo que hicieron, bien manejado la base por Senatore, que saca el pase bajo la presión de Dupré. Y después ya está, mirá. Esta es la de Senatore. Excelente. Bien por el Rosarín. ¿Qué pasó? Y hay trade de Argentina. Las fueron un ratito. Trade de Moff, sorprendiendo a todos, sorprendiendo a la tele, sorprendiendo a todo el mundo. Trade de Juan y Moff, su tercer trade. Qué partido, mirá la que hizo Juan y Moff. Jugó el penal, todos los sudafricanos estaban dando vueltas. Trade de Juan y Moff, trade de los Pumas. Habría que ver cómo fue todo. Hubo Time Moff, o sea, un momento que el referee dijo, paremos el reloj. En un momento habrá dicho Time On. Y no tuvo chances. Igual están completamente desconcentrados los sudafricanos. A ver. Ahí está. Ahí dice Time On. ¿Lo viste? Hat-trick para Imoff. Contra los Sprint-Bots, nada menos. Contra los Sprint-Bots y con el papá al lado.